Mentalmente por encima de los demás Como debe ser, como debe ser el titán Mentalidad japonesa Empezamos con esos combos de falco que me encanta ver ¡Eso salvaje! ¡Lo primero stock! ¡Lo deja llegar! Muy buena onda ese yugo ¡Ah, buen tilt! La patita Esto me tomó por sorpresa realmente ¡Eh! ¡Nomaste, güey! Ya vi que estabas brillando Porque empecé a brillar dorado Hubiera acabado ese combo en el último ¡Ah, güey! ¿Tuvieras que yo por esa pendejada, güey? ¡Ya madre! ¡Me regalas un chingo, güey! Volvemos a las acciones Vidas parejas Javi presionando a Yu En esos chines Buenos counters Chines fuera de escudo Ya empezó a jugar más rápido Eso es lo que tiene que hacer No tiene que dejar que Yu haga nada Porque si no Las va a ver difíciles ¡Venga, titán! Muy rápido este, Javi Muy rápido No puedes pensar en qué vas a hacer Porque lo tienes todo el tiempo En tu cara Tienes que jugar con puro instinto Porque si te pones a pensar Ya no va ¡Ahí, Javi! ¿Qué está pasando? Se lo dejó ir Buenos drills Estilo Falco La colita ¡Fair grab! ¡Lo esperó todo el día! ¡Lo esperó un año y medio! El sponsor ya está muerto El sponsor ya está muerto Está Él está Ya está destruido Esa pose no le ayudó mucho No se la cree Doble shine Fuera Va a hacer el comeback Yu Sacará sus poderes Y titánicos Tienen que empezar A tirar más lasers Para frenar La velocidad de Javi No le está sirviendo La agresión Porque Javi contesta Con los shines Fuera de escudos ¿Será todo para Yu? ¡No se cuelga Javi! ¡Se vuelve loco! ¡Oh! ¡Está jugando con la comida! Dice que está jugando el tiempo Javi se la lleva Empezó bastante bien Yu Pero al final Bajó el ritmo Y le costó caro Vemos que desapareció El rostro de satisfacción Y ahora está un poco molesto Por el resultado Javi está tranquilo Rehidertándose Tomando un poco de agua Dice esta es mía Yo lo voy a hacer Porque pues yo soy Javi Y esta es mi tierra Dice Esponsoreado por Tigres 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 Pues que empieza salvaje Ah Corazón te hajo a su hermano Para calentar contra Falco Ajá Todas sucias ¿Cuándo es sucio? ¿El booster combo? ¿Una variación del booster combo tal vez? Pero no se arriesga Y deja que Yu llegue Para volverlo a sacar Sabe que le puede hacer una puerca a Yu Tratando de regresar Y Yu no ha conectado ningún combo Ningún combo por los cuales se caracteriza su punish Javi no lo deja hacer nada Ahí la cortó bastante bien Shorten Y nada más Es todo lo que necesita Yu Para retirar a Javi Unos buenos chestguards Unos gimps Chestguard ya Javi está haciendo mucho Pero no está matando al mono No está matando al mono Bueno ya lo mató Pero con 162% Buenas más ideas del titán Buscando los láser Y está jugando más a los láser Que es lo que tienen que empezar a hacer Porque en distancias cortas Javi le ha estado sacando la ventaja Como ahí Falla la tech skill Yu no va a perdonar eso Y Sigue la presión Yu dice que es de Monterrey Ahí abajo de su nombre ¿Lo consideran Monterrey ustedes? ¿A Yu? ¿Consideran a Yu Monterrey? Pues es de aquí el vato Es que está bien raro Porque de repente es de aquí Y de repente es de Veracruz Yo no entiendo Y de repente es de Japón Está OP Multiregión también Se ve de tres regiones distintas Pero está bien Ha representado a Monterrey Así que pues se puede Puede decir que sí es de Monterrey Está bastante igualada La match Ya un poco más pareja Que el primer juego El primer juego fue muy Convincente por parte de Javi Y No Bad Elfile Le salió caro Ese Esa equivocación A Javi Se subió mal No Espagueti Puro espagueti Este juego No se lo esperaba Dice ¿Qué se está pasando? ¿Verdad de Chines? Muy bueno Chines De parte de los dos Se volvió loco Javi Javi Doble Chine En el aire Doble Chine En el aire Puede ser que Javi Viene con todo Y nada Lo va a detener Muy bien Para que pague Lo de la crío Que se pago ayer Y no pago Que gane Muy bien Nunca había visto Al titán En estas situaciones De desventajas Felicia Molesto Este Es hora de que saque La espada Al Chogun Y en realidad Javi no estaba jugando mal Estaba jugando bastante bien Pero no Javi no le ha dejado hacer nada Ningún punish Javi no lo dejaba hacer Lo que él sabe hacer Sí Exacto Allá en Veracruz Le jugamos a Yu Y un combo empieza Y ya estamos muertos De aquí No está pasando eso Ya lo estamos viendo Ahorita moviéndose Esperamos Continúe así Ah buen reflej Uff buena Buen switch Se repite Tiene la misma fórmula La misma fórmula Del combate anterior Double shine Shine Etch Será que esto va a ser todo Para Nuestro buen titán Bueno obviamente Queda losers Queda su run De losers Pero no podemos descartar Alguien con el nivel De Yu ¿Qué dijo? Que todavía no acaba el set Es lo que estaba mencionando No podemos descartar Alguien con el nivel De Yu No está descartado ¿Cierto? No está descartado Yu Puede hacer el combate En cualquier momento Puede hacer el combate Modo titán Activado Modo diablo Modo titán Modo diablo Yu ya le está mandando Sus energías Vemos como levanta las manos Yu Que ya Paps Este es tan rápido El combate Que no lo puedo comentar A la velocidad adecuada Tremenda velocidad Buen spacing Se queda parado Le hace confusión Control mental Control mental La pura presión Mirada intimidante Laser grab Drill Muy buen AirDot Muy buen Wapland hacia el otro lado De la plataforma Pero se equivocó de input De volante notó Guerra de Neutrals Aros pero bien Buen short Y ya no regresa Fox Están parejos Con un 84% Desventaja 89 104 Va a hacer Fire Emilt El combate Las del Yu No lo logró Y se quiso ir por el Gimp Desesperadamente Javi no cae en esas cosas Y buen rid del brinco Que buena Titán Modo titán 17% Todavía puede hacer algo Que es un combo Esos que no se zafa a nadie Pilarin No me se volvió loco Ah si lo mató Me se volvió loco Modo titán Activado Pubs nunca perdió La fe Jamás Eso jamás Nunca va a suceder 2-1 Es hora del comeback De los dioses Vamos para Pokémon Stadium No sé qué le va a hacer Tech Chase No han ido a Final No sé si Javi Le sepa el Chain Grab Por la manera de cómo agarra el control Pero pues es un buen escenario Para los Pilarings de Falco El Punish que trae Y otro Chain Porfa Sí ¿Cómo? Yo ya Hace doble Doble Downer Let's Cancel Let's Cancel Esa Javi con las clásicas Buscaba esperarlo para el Upper Ilusión Fallida Eso está complicado Para el Yu Solamente tiene dos vidas Javi tiene tres vidas Y vamos a ver No, nadie se va a mover Sí, claro que sí Nadie se va a mover Van a esperar la transformación Más neutra Para la zona del otro jugador Creo que se va a poner en peligro Más concretamente Yu Si va con Javi Le va a hacer un destrozo En el porcentaje Definitivamente Lo está esperando Aprovecha para calentar Para la Tech Skill Está calentando Aprovechando el tiempo Para calentar El titán se vuelve loco Tech Chase Tech Skill El poderoso titán Buscando cómo Voler ese paso Contra Javi Ah, buen Pilari Después de ahí Láser para subir Porcentaje Va a querer Está a colgar Está a colgar No llega Falco No llega No vuela Ese mono no vuela No va a llegar Lo espera bastante bien Tech Chase Digo bien Sus láser Pero parece que no son efectivos Javi los repele todos Se sigue repeliendo Es que Javi es muy bueno En situaciones de cuerpo Así Están muy cerca Cerro todo para el titán Yu no sabe qué hacer ahí Doble shine Lo quería golpear Como al principio Pues ya fue Yu Se volvió loco Con un vuelo equivocado Y Antideportivo Antideportivo Javi Antideportivo La cabrón saltis No, no Esto fue Disrespect Yu Trenó el set Le dio el puño Y Javi se puso con su teatro Esto fue increíble señores Empezó muy bien Yu Pero de alguna manera Javi logró Adaptarse Pues ha jugado Todas las cosas